Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Pablo Repetou cortaría a Lucas González de Santos Laguna Lucas el Saltita González quedaría fuera de Santos Laguna de cara a la próxima temporada, así lo han reportado desde Argentina. El mediocampista no entraría en planes de Pablo Repetou para el próximo torneo, por lo que el jugador sería acomodado en otro club de la Liga MX. A través de Twitter, la cuenta de Infierno Rojo dio a conocer la decisión de que habría tomado Pablo Repetou, a pesar de que el jugador cuenta con seis meses más de contrato con los guerreros. De esta manera, Santos Laguna tendría una plaza de extranjero libre para el próximo torneo, por lo que se podría abrir la posibilidad de traer otro mediocampista. El torneo clausura 2023 no fue bueno para Lucas González con Santos Laguna, pues el argentino apenas y disputó 11 partidos, de los cuales solo pudo ser titular en cinco de ellos. El argentino acumuló un total de 429 minutos, en donde consiguió marcar un gol y además vio un par de tarjetas rojas y un par de amarillas. Cabe recordar que el sudamericano está a préstamo con los guerreros. Sin embargo, el hecho de no convencer al técnico Pablo Repetou detonaría su salida de la institución, aunque por el momento se desconoce el nombre del equipo al que podría ir dentro de la Liga MX. Por otro lado, Alejandro Gómez reforzaría la defensa de Santos Laguna. Santos Laguna podría estar cerca de cerrar su primer fichaje de cara a la temporada 2022-2023, el cual llegaría proveniente del Atlas de Guadalajara. Se trata de Alejandro Gómez, defensor central de 21 años, quien ya cuenta con experiencia en el fútbol de Europa. El futbolista, quien consiguió un subcampeonato del mundo con la Sub-17, no pudo ganarse la confianza de Benjamín Mora en el Atlas para ser titular, por lo que ahora buscaría una oportunidad en Santos Laguna, equipo hermano de la escuadra jalisciense. De acuerdo al portal Mediotiempo, Gómez habría interesado al técnico Pablo Repetou, por lo que los rojinegros habrían accedido a prestar al defensor para que pelee por un puesto en la escuadra albiverde. Gómez surgió del Atlas y en la temporada 2020-2021 aprobó suerte en el fútbol de Portugal con el Boavista, en donde no pudo convencer para que su carta fuera adquirida. Durante la última temporada, Alejandro jugó más con la Sub-20 del Atlas, aunque también tuvo participación con el primer equipo rojinegro tanto en la Liga MX con la Conca Champions. Cabe recordar que Cruz Azul está en negociaciones con Santos para fichar a Matus Doria, por lo que los guerreros tendrán que buscar un reemplazo para el brasileño, aunque hasta el momento se desconoce quién sería el jugador que llegaría para cubrir dicha baja. Por último, Santos Laguna se prepara para anunciar TSM 2.0. Santos Laguna se prepara para anunciar territorio Santos Modelo 2.0, lo cual tendrá como fecha el próximo 7 de junio. De cara a la próxima temporada, Santos Laguna dará a conocer detalles sobre lo que se tiene preparado para su casa. El evento dará inicio en punto de las 6 de la tarde y 30 con un cóctel de bienvenida en la cancha del Estadio Corona. Posteriormente, Miquel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, dará la conferencia de El futuro del fútbol en México. Más tarde, Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Orleje Sports, presentará TSM 2.0 CEO Creando el Futuro, en donde se darán detalles de las innovaciones que tendrá el TSM en la comarca lagunera de cara al futuro. Finalmente, el evento cerrará con el concierto de Mist, un espectáculo musical de Joe Antronike Club. De momento se desconocen los cambios que se vayan a anunciar respecto al territorio Santos Modelo, el cual es uno de los mejores complejos deportivos de México.